Música Sí, bueno, casi no los escucho muy bien, muchachos, pero déjenme contarles que, bueno, ya el Festival de Cine, que comenzó el 27 de julio y finaliza ahora el 1 de agosto, pues ya ha mostrado muchas cosas interesantes, como todos los años, ustedes saben que presentan cortometrajes, documentales, películas que muestran, pues, la cara de la cultura latina. Bueno, pues hay dos películas que les puedo decir que ya se presentaron esta semana, que vale la pena destacar. Una es la película Ilegales. Ilegales es un drama que muestra la realidad de las personas que cruzan la frontera México-Estadounidense de manera ilegal. Es una película que muestra escenas bien desgarradoras, impactantes, allá en Juárez, en la parte de Texas y en la misma frontera, vale la pena, pues, ir a ver esta película. Y otra película, que realmente, bueno, anoche precisamente fue el estreno, y yo fui a verla, y la puedo recomendar, es la película Trópico de Sangre. La película dirigida por Juan de Lancer, cuenta la historia de las hermanas Mirabal, fueron las hermanas que en el año 1960, allá en la República Dominicana, pues fueron asesinadas por haberse revelado en contra de el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo. Es una película, de verdad, que tiene una cinematografía increíble, escenas bien impactantes. La película, pues, es estelarizada por Michelle Rodríguez, que la van a ver en un papel como nunca antes, un papel dramático, en español, la película, bueno, la verdad es que nos sorprendió muchísimo ver a Michelle Rodríguez en este papel, lo hizo muy bien. También ahí en la película participa Juan Fernández en el papel de Trujillo, César Évora también está en la película, y Celinés Toribio también hace el papel de Dede Mirabal. Es una película, yo la puedo recomendar. ¡Qué padre! ¡Qué orgullo por Celinés! O sea, estaba viendo ahorita las escenas, y se ven buenísimas, muchísimas felicidades. Yo sé que fue, pues, es tremenda la historia, porque yo la conozco, mis padres y mis abuelos contaban sobre este caso en la República Dominicana, cuando las tres hermanas Mirabal fueron torturadas, violadas, bueno, de todo le pasó a esas pobres mujeres por estar en contra de un régimen dictatorial. Gracias, Mirabal, y regresamos contigo ya mismito, pero... ¡Gracias!